Hola a todos, oigan, a ver, dos cosas, que onda con mi pelo de pipo, ahí está, solo Monterrey sabe a que me refiero con pipo, oigan, pues les cuento súper rápido, yo ya muy mona arreglándome para irme a cenar por mi cumpleaños, que es mañana, pero que empieza desde hoy, entonces sí, claro, ya está la cena organizada, todo brutal, y resulta que, sí, básicamente, hablo de restaurante, just because, y me contesta un señor, es, así, buenas noches, oiga, una mesita, ahorita, no, está cerrado el restaurante, hoy no se trabaja, claro, güey, es primero de mayo, es día de trabajo, la gente, irónicamente, no trabaja hoy, entonces, ya no tengo restaurante para cenar ahorita, iba a cenar el San Angelín, es mi top, es mi top, 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 pues resulta que está cerrado, entonces, please, necesito ya urgentes recomendaciones, la cena es nueve y media, entonces necesito Miren en donde acabó mi cena del San Angelín, se cancela, nos vamos a Loxo, en gala, obvio, con todo, y el noble Corsair, todos. Despierta, Nexia, despierta, mira, que ya amaneció, ya los pajarillos, canta la luna, ya se metió, bravo. Sofla la velita, cierra las manitas. ¿Te disteceo? Obvio, ok. No, ni siquiera siento que sea mi cumpleaños. Muy bien. Trabajando, a ver, ahí va, perdón.